Bienvenidos chicos, mi nombre es Ramiro y el día de hoy estamos en ¿Qué le pasa a mi vecino? New game, ok Tremenda pantalla de carga, ok, what? What? Ok, what? Están pasando carros muy rápido, ¿no? A la burger, ¿qué pasa si me atropella un carro? Hasta me da miedo ponerme, esto no es como en el Hello Neighbor normal, a ver, a ver, a ver Ay Ay Ah, no podemos pasar Ah, o sea que no nos pueden atropellar Bueno, vamos a tomar la llave Con mucho sonido de caminar, ¿no? Perfecto, por ahora no se ve al vecino por ahí, ¿verdad? Se ve la casa como que sola, por ahora al menos Uy, el sonido de caminar, hermano, anda tremendo, ¿eh? A ver Ok, entramos Tenemos nuestra sala Tenemos un árbol de navidad, ay, let's go, bro Me encanta la navidad, perfecto Not full game, just test Hay muchos bugs, ok No es el juego completo, va Ok Tenemos un peloche de Miku Oh, vamos a agarrar el peloche de Miku, let's go, bro Yo tenía un peloche como este Pero se lo regaló un amigo Vamos a dejarlo ahí Drop Bueno, se va a quedar ahí en el piso Ok A ver, ¿puedo poner otra cosa? No manches, es el anime completo Me estás diciendo que este cuate literalmente programó para que un anime se ponga en la pantalla Ok, eso está padre, ¿eh? Eso está muy bien hecho A ver, vamos a... Aquí Vamos a cerrar la puerta Ah, bueno, no se puede A dormir Ah, mira, puedo ver el cuerpo ¿Qué rollo? Ok Bueno, no me deja dormir Supongo que ya empezó el juego, ¿no? Vecina ¿Dónde estás? Uy ¿Qué se vio ya? La skybox está muy pixelada, bro A ver, compadre ¿Pusiste algo atrás de la casa o qué? No Ok Ahora sí nos pueden atropellar Uy O sea, sí nos atropellan, pero no pasa nada, ¿no? Uy Tuink A ver Tuink Tuink Ok, no pasa nada Vecino Uy, ahí está, mirá Skinny Jean Skinny Jean Tu casa se ve diferente, bro ¿Cómo estás, hermano? Es que... Ay, ay, ay Corremos, corremos Ay, ay, ay What the fuck fue eso, bro? Skinny Jean.com Skinny Jean.com Buscar horror Abuelita, miedo Skinny Jean ¿Por qué corres así? Skinny Jean Uy, me dio miedo, bro What the hell Se movió muy raro el Skinny Jean, eh El Skinny Jean anda raro hoy El Skinny Jean, eh A ver, Skinny Jean ¿Cuántas, bro? Uy, no tengo tanta batería, eh Y su casa ya se está haciendo pedazos No sé qué le pasó a su casa, eh Estoy en tu techo, Nevercracker Ok, fue mucho más fácil subir en este juego Que en otros, eh La verdad Uy, digo que en el original me refiero Skinny Jean ¿Dónde estás, bro? En este juego también se puede ir a dormir ¿Dónde está? Ya lo perdí Oh, está en la entrada A ver Que va a andar mi Skinny Jean Skinny Jean Is not my lover Maldita sea Los sonidos de pasos, eh Skinny Jean ¿Qué pasa si me atrapa el Skinny Jean, bro? Skinny Jean She just A la bestia What the hell, bro What the hell, bro Skinny Jean anda crazy, bro Crazy Jean, bro Crazy Skinny Jean, bro What the hell is the Skinny Jean doing, man? He's running out of the house, man Está corriendo por su casa, bro Hola Soy el Skinny Jean Hola No puede salir de su cantón ¿O qué? Ven para acá, Skinny Jean ¿Por qué estás corriendo a tu sala, bro? Skinny Jean A ver Ya, nos vamos a dejar atrapar esta vez, bro Skinny Jean.com Buscar Skinny Jean Está bien padre tu casa, bro A la bestia ¡Ay, la bestia! ¡Qué miedo, bro! A ver, Skinny Jean Vamos a dejar las cosas bien claras desde hoy, eh Ya me estás dando miedo Es la primera vez que me da miedo este bato What the hell ¿Qué acaba de pasar, bro? Ok Ya se me acabó la batería Pero aún sigo teniendo la luz No me quejo A ver Dicen bien que si no está roto no lo arregles Pero ¿Qué pasa si le pico a apagar? Claro Tenía que ser un idiota y apagarle, ¿no? Maldito Skinny Jean Me das demasiado miedo, bro Ambilado con la luz apagada A ver ¡Ay! 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 ¡Oh, ¿por qué? Pero sí jala, ¿no? Pero sí jala, ¿no? ¡Ella cállate, no! ¡Ella cállate, ya! ¡Ya me mataste, ya! El virus es real, gente El virus es real El virus es real, bro ¡Ella! Hermano, se podría llorar A ver, opciones No me deja nada, ¿ok? A ver Bato, genuinamente, no sé por qué este vecino Si da miedo, ¿eh? Mira, Skinejin, sé que hemos tenido un pasado medio raro, ¿eh? Pero hoy, carnal, te vengo a hacer un regalo Te voy a regalar Esta Miko Totalmente nueva Totalmente gratis Para ti y para mí ¿Por qué no la puedo tirar, bro? Ahí está Mira, Skinejin Es toda tuya, carnal Te la vengo a entregar Te vengo a hacer entrega de la Hatsune Mikudes Hatsune Mikudes Ok, no hay nada aquí, no hay nada acá No hay nada por acá What the hell, bro Skinejin, tu casa está bien vacía, bro ¿Qué rollo, bro? Oh, pensé que hubiera una escalera No hay nada No, pero hermano Literalmente no O sea, tu juego no es que tenga bugs Tu juego, bro, es que no tiene nada A ver, ¿qué es esto? Skinny genies Not my lover Oh, se llevó Miku No, pensé que la había agarrado, bro Dije, ah, agarré el regalo, bro She's just a girl Says that I am the one But a skinny genie It's not my son Temple always told me Be careful what you do Don't go around Break it in your hair And mother always told me Be careful what you do Skinny Jean, vamos a tu cuarto a dormir O sea, yo, nada más yo No pienso en cosas raras y estúpidas A ver, no hay nada, bro Eh, carnal, Skinny Jean No tienes nada en tu casa, bro Y ya te deposito un quinientón Para ayudarte, carnal, o sea, en buen plan Somos compas, mi compa el Skinny Jean Sí, somos Los compas de acá, de que El Frey Fazbear Yo Bueno, Frey Fazbear, Skinny Jean Y yo Bro, ¿no puedes salir de la casa? Skinny Jean ¿Qué pasa si corro si hay el Skinny Jean? Bueno chicos, esto ha sido Skinny Jean Correlín Correlón Virus by Virus punto com Sin más, espero que les haya gustado este video Síguenme en Twitter, en todas mis redes sociales Métense al Discord de la descripción Y sin más, este ha sido Ramiro Suscríbete para llegar a 100 mil suscriptores Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 bye